La violencia no es un problema nuevo, pero sí es un problema que empeora en México. Y todas las encuestas lo dicen, el crimen es la principal preocupación de los mexicanos, especialmente de los mexicanos más jóvenes. 26 millones de jóvenes participarán en esta elección, no es lo que se espera. 15 millones de ellos votarán por primera vez. Vamos a conocer a tres de ellos, que están muy involucrados en la política y están en este café. ¿Cómo están? ¿Cómo han visto estas campañas? La política no solamente es la elección y hay que demostrar eso. A ver, esto acaba el 2 de junio y después de esto tenemos que seguir teniendo participación de jóvenes en política. Nosotros hemos visto que hay una efervescencia muy grande de los distintos grupos políticos, sobre todo de los jóvenes. Ahora, ustedes tres son muy activos, son jóvenes interesados en la política, pero dirían en general, ¿los jóvenes en México están interesados en la política? No. ¿No? No, yo diría que no. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Claro, claro que están interesados y lo demuestran todos los días. Si no, no habría interés en participar en las universidades, en las marchas feministas, en los conciertos. El principal problema de México que se tiene que resolver, ¿cuál creen que es? Seguridad. Empezando por el tema de la seguridad. A ver, vamos a lo que es. En este sexenio ha aumentado 64% más la desaparición de jóvenes. Eso es uno. Otro, si eres joven, en este sexenio tienes 50% más de probabilidad de ser asesinado. Segundo tema, la vivienda. En los 70s nos tomaba dos años, 11 meses del salario mínimo. Tener una vivienda. Hoy te toma casi 21 años o más de 21 años tener tu primera vivienda. ¿Qué quisieran para México? No sé, en 10 años. Yo me imagino un México de iguales, un México de prosperidad, un México donde el 1% más rico no concentre el 38% de la riqueza nacional. Un México donde no haya pobreza extrema, un México donde las mujeres se sientan seguras. Yo me imagino un México, un México nuevo. Yo sueño con un México en el que tu color de piel no determine tu posición social. Sueño con un México en el que ya no sea noticia nueva tener una presidenta, sino algo normal, saber que va a ser una mujer la que nos va a gobernar. ¿Va a haber una primera mujer presidenta? Llegará una mujer a la presidencia de la República. ¿Y cómo te sientes? Pues yo me siento muy orgulloso porque hay una deuda histórica con las mujeres y ya le toca a una mujer ser presidenta. Le toca a una mujer que apoya a las feministas, una mujer que reciba a las madres buscadoras. ¿Qué le dirían ustedes a la próxima presidenta de México? ¡Ay, qué fuerte pregunta! Nunca lo había pensado. Bueno, a ver, yo le diría Claudia, para empezar, Claudia, lo mismo que le dijimos a Andrés Manuel, no tienes derecho a fallar y seguimos teniendo una deuda con los más pobres. Pues yo la llamaría por su nombre, igual, Xochitl. Hoy México necesita una presidenta que tome las riendas del país. Yo personalmente le pediría que no cometiera los errores que cometió la política del pasado, que se centraran en las infancias, que nadie les ha dedicado tiempo, nadie les ha dedicado presupuesto, que son el sector más vulnerable de todo México y son nuestro futuro. Pues les agradezco mucho a los tres. Gracias por estar con nosotros, por platicar con nosotros. Pues a tomar café. Porque nada más están hablando mucho de política y no toman café, oigan. Es que me sorprende.